Cuando pensamos en un Wargame, estamos acostumbrados a juegos grandes que ocupan un montón de mesa, que tienen muchas miniaturas, que son caros también, hay que decirlo, y que nos tienen un montón de horas. Sin embargo, de vez en cuando aparece algún juego brillante que condensa un Wargame en algo pequeñito. No es el primero que vemos, este Blitzkrieg, pero sí que es un muy buen exponente de un Wargame para dos jugadores, donde realmente tendremos que combatir en cinco teatros distintos, que no es poco, con tres, dos o tres campañas cada teatro, caray, para ganar la Segunda Guerra Mundial. Os cuento cómo funciona. Colocamos en el centro de la mesa el tablero, que tiene el medidor de guerra, con dos zaka chips, uno para los aliados y otro para el eje, y cinco teatros de operaciones, que vienen aquí divididos. En cada teatro de operación colocamos un zaka chip rojo en el centro para indicar que empezamos nivelados. Y cada uno de estos teatros tienen dos o tres campañas. Este tiene tres campañas, este tiene tres campañas, este tiene dos, dos, tres. Siempre hay una campaña activa, que es la que esté más arriba y que tenga todavía fichas libres, huecos libres. Estos son huecos para poner fichas. A medida que avanza la partida iremos bloqueando, cerrando, se llama campañas, y obteniendo puntos de victoria. Lógicamente, cuando la partida termine, el que tenga más puntos de victoria gana. La victoria será habitualmente cuando uno llegue a 25 puntos de victoria que ganará. Cada jugador tiene una pantalla para, digamos, tapar sus unidades, y detrás de la pantalla tenéis la descripción de las unidades correspondientes. Tenemos en el centro una pila, un grupo de fichas de investigación, que son en amarillo, dadas la vuelta, no se pueden ver. Y cada jugador tiene la bolsa con sus unidades, ¿vale? Las verdes, las de un bando, y las grises, las de otro bando. Y de esta bolsa se cogerán tres fichas que se colocarán en su pantalla. Y listo, podemos empezar. En su turno, el jugador que le toque puede hacer una cosa, que es colocar una ficha de las que tiene disponibles tras su pantalla en alguna de las campañas de un teatro de operaciones. Hecho eso y resuelta la ficha, robará otra ficha de la bolsa para reponer a su sección. ¿Y qué fichas tenemos? Básicamente hay tres tipos de fichas, que son las navales, de barcos, que se pueden colocar en casillas azules, o azules y marrones, ¿vale? Aquí o aquí, podría colocarla, aquí no porque es de tierra, en cualquiera de las campañas. Por ejemplo, en esta podría colocarla aquí si quisiera. Ahora, cuando coloco una ficha, resuelvo el icono, los iconos hacen un montón de cosas, pues resolvemos el icono que sea y movemos el medidor, el número de fuerza de unidad, en este caso uno, bueno, pues uno hacia mi bando. Le toca al siguiente jugador que pueda hacer otra cosa, bueno, y repongo por supuesto, etc. Luego tenemos unidades terrestres que se pueden colocar en tierra, en las marrones o en las que son marrones o azules. Por ejemplo, puedo colocar esta aquí, que además del icono de abajo, que me daría una de estas fichas, simplemente cojo una ficha especial, puedo verla, ahora os lo explico un poquito y la coloco dentro de mi bolsa. Y subo dos, uno y dos. Y luego tenemos las aéreas, las aéreas se pueden colocar en cualquier casilla. Por ejemplo, aquí, pues obtengo los puntos, subo una unidad, etc. Cuando se cierra una campaña, como veis, simplemente vemos quién ha ganado la campaña. Hacia qué lado está el medidor, está hacia mi lado. He ganado, pues he ganado los puntos que indican aquí en esta campaña, dos puntos que puedo subir, soy el verde, pues dos puntos, uno y dos. Y además, si el medidor hubiese pasado del uno o del dos, tendría puntos extra. Bueno, pues así vamos jugando las campañas, por así decir. Si uno de estos teatros llega hasta el extremo, entonces se da por cerrado el teatro completo, me llevo todos los iconos que queden libres, todos los puntos que queden libres, porque he arrasado, digamos, a mi rival. Y esto puede hacer que suba bastante. Además de estas tres unidades básicas, tenemos algunas unidades aéreas relámpago, que tiene este rayo, simplemente cuando lo colocamos podemos colocar otra que tengamos. Y luego hay también oficiales, que pueden ser de tierra como este, y tenemos algunos que son de mar, que se colocan iguales, como esto contaría, como una unidad de tierra, se puede colocar en la marrón, pero me otorga más puntos. Y hay también oficiales de marina que se colocarían en las azules. Y en cuanto a las fichas especiales, simplemente hay fichas de varios tipos. Tenemos algunas que simplemente son unidades más grandes, de tierra, de mar, de aire, y luego hay algunas otras que tienen, pues, algunas, digamos, opciones especiales. Esta es inmediata, como este avión que os enseñaba, y nos permite jugar otra. O estas de la X nos permiten obviar el icono que está debajo si no queremos ponerlo. Bueno, pues así vamos moviendo todos los teatros, vamos avanzando en la guerra, y si alguien llega a 25, habrá ganado este Blitzkrieg. Y si nos llega, el juego incluye la expansión nipona, donde tendremos más batallas que poder luchar, para poder darle más horas a este juego de aliados contra el eje, como viene siendo habitual en la Segunda Guerra Mundial, claro. Como veis, todo el espíritu de un wargame condensado en unas fichitas, en un espacio pequeño, pero sí que nos dará bastante juego. ¡Blitzkrieg! ¡Gracias! ¡Gracias!